¿Empezamos ya? Vale, voy. Un minuto porque hace unos momentos he escrito en el grupo de WhatsApp del laboratorio porque he perdido la bata y les he enviado un mensaje preguntando si alguien la había visto. Pues acabo de recibir como 30 o 40 mensajes de ese grupo de WhatsApp, pero es que ninguno se está hablando de mi bata. Se están hablando de todos los temas del mundo menos del que a mí me interesa. Y al final mi pregunta ha quedado envuelta y escondida entre tanto mensaje inútil, por lo menos para mí. Seguramente esto os habrá pasado alguna vez. Pues bien, mi tesis doctoral trata precisamente de acabar con este problema, pero no con los móviles, no, sino con nuestro sistema inmune. Soy Sara Olivera Ardit y estoy haciendo un doctorado industrial en Remap Therapeutics, una spin-off que surgió de Lilibel. Pero volviendo al tema principal, seguramente varios de vosotros habéis oído hablar de unas proteínas en forma de Y que se llaman anticuerpos. En general, los anticuerpos nos ayudan a combatir las infecciones uniéndose a los patógenos y destruyéndolos. Lo que pasa es que existen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antigal y son unos completos incompetentes. Sí que son enviados hacia las bacterias, las rodean y sí que se unen a ellas, pero a partir de ahí no hacen absolutamente nada útil. Más o menos como los mensajes del WhatsApp que estoy recibiendo todo el rato. El problema de las infecciones es muy grave, pero es crítico en los hospitales y sobre todo en las UCI, donde los pacientes tienen más probabilidades de coger una infección por el simple hecho de estar en un ámbito hospitalario. Además, gran parte de estas infecciones son causadas por unas bacterias resistentes a la mayoría de tratamientos que se utilizan en los hospitales, como sería el caso de los antibióticos. Actualmente, estas bacterias que son tan resistentes son las responsables de 700.000 muertes anuales a nivel mundial. Que esto es como si muriera cada año la población entera de Sevilla o de Zaragoza. Pero es que esto, esto va a más. Porque si no hacemos absolutamente nada para remediarlo, se estima que en el 2050 esta tasa de mortalidad aumente hasta los 10 millones de muertes. Que es el equivalente a la población completa de Portugal. Con tantas resistencias a los antibióticos nos estamos quedando sin armas para destruir a las bacterias. Así que necesitamos encontrar nuevas estrategias para acabar con este problema. Y aquí es donde Remap Therapeutics y mi tesis doctoral entramos en acción. En Remap estamos desarrollando una nueva arma, un nuevo fármaco, que elimina selectivamente estos anticuerpos antigal que son tan inútiles y en vez de ayudarnos nos perjudican cuando hay una infección. El fármaco, como no ataca directamente las bacterias, sino que actúa en el sistema inmune, no genera ningún mecanismo de resistencia. Y además tiene un efecto inmediato, por lo que los pacientes están protegidos desde el primer momento de su ingreso. Así que no sé vosotros, pero a mí me parece que RA01 es el candidato ideal para acabar con este problema. La pena, la pena es que no exista un RA01 que pueda eliminar selectivamente todos estos mensajes que no me sirven para nada. Creo que voy a salir del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!